Heredera de Fuego Capítulo 14 Cada paso hacia el montículo central tuvo la sangre de Zaelina rugiendo. La oscuridad entre antiguas piedras manchadas creció. Girando hacía más frío, también un frío seco. Zaelina no pararía, no con Rowan mirando todavía, y mucho menos cuando tenía tanto que hacer. No se atrevía a mirar demasiado tiempo hacia la puerta abierta y la criatura se echando más allá. Una pizca persistente de orgullo, estúpido, orgullo mortal, le impidió atornillar a través del resto del campo. Correr, recordó, solo atrajo a algunos depredadores. Así que mantuvo sus pasos lentos y llamó a cada pedazo de entrenamiento que tuvo incluso cuando el espíritu se escabulló más cerca del umbral. No era más que una ola de hambre voraz envuelta en trapos. Sin embargo, el espíritu permaneció dentro del montículo incluso cuando Zaelina se acercó lo suficiente como para arrastrarlo a la tumba, como si estuviera dudando. Estaba justo pasando la tumba cuando un pulso, un poco de aire rancio, chocó contra sus oídos. Tal vez correr era buena idea. Si la magia era la única arma contra el espíritu, entonces sus manos serían inútiles. Aún así, el espíritu se quedó más allá del umbral. El extraño aire muerto llegó a sus oídos de mal. Un zumbido acudo moviéndose dentro de su cabeza. Se apresuró con la hierba curfiendo mientras reunía todos los detalles que pudiera usar contra cualquier asaltante que pudiera acecharla. Las copas de los árboles se mecían con la brisa de niebla en el otro extremo del campo. No muy lejos, Zaelina pasó el montículo central, apretando su mandíbula contra el zumbido de los oídos. Era peor a cada paso que daba. Incluso el espíritu se encogió. No había estado dudando por Zaelina o Rowan. El círculo de hierba muerta terminó a unos pasos de distancia. Solo algunos y entonces ella podría correr de lo que sea que pudiera hacer temblar el espíritu de miedo. Cuando, fue cuando lo vio, al hombre de pie detrás de la tumba, no un espíritu. Lo que vislumbró era solo un destello de piel pálida, pelo oscuro como la noche, con una belleza incomparable y un collar de onyx alrededor de su cuello grueso. Era la oscuridad. Una ola de oscuridad la golpeó. Fue como si le hubieran envuelto en una manta a los dos. El suelo se sentía cubierto de hierba, pero no podía verlo. No podía ver nada, no más allá. Tampoco a los lados y mucho menos atrás. Eran solo ella y la oscuridad. Zaelina se agachó. Maldiciendo mientras escudriñaba en la oscuridad, fuera lo que fuese a pesar de su forma. No era mortal. En su perfección. Con esos ojos sin brillo, no había nada humano. La sangre le hizo cosquillas en el labio superior. Hemorragia nasal. El golpeteo en sus orejas empezó a ahogar sus pensamientos. No se le ocurría en ningún plan como si su cuerpo fuera repelido por la esencia de lo que fuera esa cosa. La oscuridad se mantuvo sin fin. Para. Respira. Pero alguien estaba respirando detrás de ella. Era la criatura disfrazada de humano o algo más. La respiración era fuerte, cercana. Un escalofrío le rozó la nariz, los labios lamiendo a lo largo de su piel. Correr. Correr era más inteligente que esperar. Tomó varios pasos delimitados que deberían haberla llevado hacia el borde del campo. Nada. Solo interminable oscuridad acompañada de la criatura que escuchaba respirar y que estaba ahora, estaba más cerca. Oliendo a polvo y carroña. Y otro olor, algo que no había olido en la vida pero que ahora tampoco podría olvidar. No cuando ese olor había estado recubriendo la habitación como si fuera pintura. ¡Oh Dios! Celina sintió un aliento en su cuello, serpenteando hacia su oreja. Se dio vuelta dibujando a lo que bien podría ser su último aliento. Y el mundo brilló. No con nubes y hierba muerta. No con un príncipe nada esperado cerca. La habitación. Esta habitación. La criada estaba gritando. Gritando como una tetera. Todavía quedaban charcos justo dentro de la ventana cerrada. Ventana que la misma Celina había sellado la noche anterior. Cuando habían estado aleteando en la tormenta rápida y repentina. Celina había pensado que la cama estaba mojada por la lluvia. Había subido porque la tormenta la hizo escuchar cosas horribles. Como si hubiera algo malo. Como si hubiera alguien parado en la esquina de su habitación. No fue la lluvia empapando la cama en la elegante habitación de la casa de campo. No era lluvia lo que se había secado en ella. En sus manos y piel y camisón. Y ese olor, no solo sangre. Algo más. Esto no es real. Dijo Celina en voz alta. Alejándose de la cama en la que estaba de pie como un fantasma. Esto no es real. Pero ahí estaban sus padres tendidos en la cama con sus gargantas rebanadas de oreja a oreja. Allí estaba su padre. De hombros anchos y guapo. Con su piel ya gris. También estaba su madre con su cabello dorado manchado de sangre y su cara. Su cara. Sacrificados como animales. Las heridas eran tan vulgares. Tan grandes y profundas. Sus padres se veían tan... Tan... Celina vomitó. Cayó de rodillas. Con su vejiga aflorándose. Justo antes de vomitar por segunda vez. Esto no es real. Esto no es real. Adiós cuando sintió un calor húmedo empapando sus pantalones. No podía respirar. No podía respirar. No podía. Y entonces empujó sus pies fuera de esa habitación. Hacia la madera. Muros de paneles. A través de ellos como si fuera un fantasma. Hasta que... Apareció en otra habitación y se encontró con otro cuerpo. Nehemia mutilada, desperdigada, violada y rota. La criatura se echó detrás de ella. Deslizó una mano por su cintura. A lo largo de su abdomen tirando de ella contra su pecho con dulzura de un amante. El pánico surgió tan fuerte que cuando empujó el codo hacia atrás y arriba golpeando lo que parecía carne y hueso. Sisió soltándola. A eso era todo lo que necesitaba corrió pisando a través de la ilusión de sangre y los órganos de su amiga. Y entonces... Luz acuosa y hierba muerte y un guerrero de cabellos plateados fuertemente armado fue hacia donde ella corrió. Sin importar el vómito en su ropa, sus pantalones sucios, los jadeos y el grito ruidoso saliendo de su garganta. Corrió hasta que lo alcanzó y cayó en la hierba verde. Acarrándolo con arcas. Lo agarró con arcadas, aunque no debía nada dentro de ella excepto un goteo de bilis. Ella estaba gritando, llorando, sin hacer ningún ruido en absoluto. Entonces... La agonía atravesó un latido. Su visión saltaba entre la claridad del cristal y la vista silenciada de los mortales. Sus dientes doloridos como la perforación y la retracción de los colmillos. Flujo y reflujo. Inmortal, inmortal. Mortal e inmortal. Cambiando tan rápido como un aleteo con cada cambio, el pozo era más profundo. Era la pólvora. La pólvora que subía y bajaba y de un colibrí llegando arriba, arriba. Entonces realmente gritó. Debido a su garganta quemada, o tal vez era la magia saliendo por fin desatada. Magia. Celina despertó bajo el dócel del bosque. Todavía era de día. Y seguía con la suciedad de la camisa y los pantalones y las botas. Parecía que Rowan le había arrastrado hasta aquí, desde las tumbas. Tenía vómito en sus pantalones y camiseta. Y luego había... Ella se orinó encima. Su cara se calentó, pero apartó los pensamientos acerca de por qué se cabrió con ella misma. ¿Por qué no había tenido agallas? Y ese último pensamiento acerca de la magia. Ciertamente no tienes disciplina, control y valor. Dijo una voz gruñendo. Con su cabeza palpitando encontró a Rowan sentado en una roca con su... Sus musculosos brazos apoyados en las rodillas. Con una daga sostenía su mano izquierda como si le hubiera estado lanzando ociosamente la maldita cosa en el aire mientras ella yacía en su propia sociedad. Has fallado. Dijo rotundamente. Lo hiciste al otro lado del campo, pero yo dije que enfrentaras a los espíritus, no que soltaras un mágico berrinche. Te-ma-tare. Dijo ella con la garganta en carne viva y jadeando. ¿Cómo te... Eso no era un espíritu, princesa. Rowan movió su atención a los árboles de más allá. Ella podía haber rugido entre la utilización de datos concretos para evitar su negocio para atraer a... Dona Nelly. Pero cuando él la miró de nuevo parecía decir, esa cosa no debería haber estado allí, entonces, ¿qué demonio será eso? Estúpido hijo de... Estúpido hijo de... Pu... Ta... Replicó ella silenciosamente. Rowan apretó su mandíbula antes de contestar. No lo sé. Hemos tenido casa de Skinwalkers por semanas. Paseando desde las líneas en busca de pieles humanas, pero esto... Esto era algo diferente. Nunca he encontrado algo así. No en estas tierras o en otras. Gracias por tener que arrastrarte lejos. No creo que vaya a aprender... Volver pronto. Di una mirada mordaz a su estado actual. Se había ido cuando rodíe de nuevo. Dime qué pasó. Solo veía oscuridad. Y cuando saliste estabas... Diferente. Seelna se atrevió a mirarse de nuevo. Su piel era blanco hueso como si el pequeño color que recibió Acosta en esos tejados en verace se hubieran ido. Y no solo por el miedo y la enfermedad. No, dijo ella. Y tú puedes irte al infierno. Otras vidas pueden depender de ello. Quiero volver a la forzaleza. Suspiró por ahora. No quería saber más acerca de las criaturas o acerca de Skinwalkers. Cada palabra era un esfuerzo ahora mismo. Terminas cuando yo diga que has terminado. Contestó Rowan. Puedes matarme, torturarme o tirarme por un acantilado, pero yo te he terminado por hoy. En la oscuridad he visto cosas que nadie debería ser capaz de ver. Me arrastró a través de mis recuerdos y no de los buenos. ¿Eso es suficiente para ti? Rowan murmuró algo. Pero se puso de pie y empezó a caminar. Selina tambaleó y tropezó. Con las rodillas temblando se mantuvo el movimiento después de él. Hasta el final de los pasillos de Miss Ward. Donde la dio su cuerpo para que ninguno de los sentinelas o trabajadores que pasaban pudiera ver su pantalón sucio o el vómito. No escondía su cara. Sin embargo mantuvo su atención en el príncipe. Hasta que abrió una puerta de madera y una pared de vapor la golpeó. Estos son los baños de mujeres. Tu habitación está en el nivel de arriba. Ve a la cocina mañana por la madrugada. Y entonces la dejo de nuevo. Selina caminó hacia la cámara humeante. Sin importarle quién estaba allí. Mientras ella se quitaba su ropa. Colapsó en una de las bañeras de piedra. Y no se movió por mucho tiempo. Chicos y chicas ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Oigan por favor. Una manito arriba. Un comentario bonito. Que todo lo hago por ustedes con mucho cariño. Y recuerden que. Pues mi canal es principalmente de Candy Candy. Y cuando subo. Trono de cristal. Corona de medianoche. Y heredera de fuego. Vamos en heredera de fuego. Que es el tercer libro. Pues la gente no lo visualiza mucho. Porque la mayoría de las chicas son de Candy Candy. Pero que se vea el apoyo por favor. Comentario bonito. Manito arriba. Que eso me motiva. Me inspira. Y me da las fuerzas para seguir. Dios me las bendiga. Verde. Sino. Verde.